Bien amigos, la caída de Vietnam, así como ocurre ahora con la caída de Afganistán, no es que le dé derechos irreversibles a los enemigos de Estados Unidos, pero mire, Vietnam ahora vuelve a ser pronorteamericano, tiene una enormidad de nexos comerciales con los Estados Unidos, hay inversiones norteamericanas, aquello se vio favorecido porque bueno, mientras tanto el gobierno después de la guerra de Vietnam de Teng Xiaoping, ya tempranamente había pactado con Nixon y con Riga, que China pues prescindía de una beligerancia en la política mundial, y se colocaba más bien en la onda de restituir el capitalismo en China, para lo cual lo auxiliaron, pero enormemente, los gobiernos norteamericanos favoreciendo la exportación de capitales, la constitución de ramas industriales enteras desde Occidente y desde Estados Unidos en particular, y también los europeos, para hacer de China una potencia capitalista como esto es. Bien, eso estaba en los cálculos, convertir a China en una parte de la industria y del sistema económico mundial, bueno, sí, eso estuvo en los planes. Lo que no estaba, y es lo que ha sorprendido a los propios occidentales, es que China, al mismo tiempo que desarrollaba su industria capitalista, etc., y la propiedad privada en grandes áreas de la economía, afianzó su sistema totalitario comunista de control estatal. Esto se complicó, mis amigos, esto de economía capitalista y sistema socialista comunista de estados y de gobierno, y hoy por hoy tenemos una amenaza rara, la amenaza de vernos asociados a una potencia como China, por ejemplo, que si la hubieran sabido aprovechar los imbéciles estos del chavismo, hubiéramos logrado lo que muchos, lograron muchos de los gobiernos africanos, totalitarios y pestilentemente represivos, pero muy prósperos a su economía. No, esto no, esto les gustaba, era robarse el fondo chino, era robarse, digamos, la plata que mandaron los chinos para construir algo de prosperidad, en algún islote de prosperidad dentro del chavismo, y no, ellos prefirían, pues, robarse esos reales y tener la combinación de lo peor, la miseria socialista en la economía, el estatismo asfixiante de la economía comunista de antaño y el régimen policial de la burocracia chavista militarizada. Y bien, aquí estamos entonces. Últimamente, digo, para decir las cosas completas, últimamente ensayaron algo así, como cansado que le explicaran la vaina, cómo era que funcionaba el sistema chino, entonces, últimamente, la han agarrado por quererse parecer al sistema chino. Y, por supuesto, ha salido la morisqueta, que hay cero inversión en el campo, o cero inversión en industria, cero progresión de la industria petrolera, que no será recuperada, o cero inversión en las industrias del aluminio, o de las industrias pesadas. Nada de eso merece, sino los supermercados de alta gama de exquisiteces para la nueva burocracia chavista, pues, y su socio de la clase media mayamera, acomodada, pues, a los lujos de los mercados con 100 marcas de cada producto, y que, bueno, hay que dolarizar completamente. Entonces, nos parecemos a esas zonas especiales chinas donde imperaba la libre circulación de mercado capitalista, de toda clase de sofisticada mercancía de consumo, y donde se negociaba en dólares. Bueno, lamento decirles que el dólar sí logra ser la moneda, logran surtirse en supermercados que mandan desde Miami todas las exquisiteces posibles, pero el capitalismo a los chavistas no da acceso al dólar a los asalariados, que sería lo único que permitiría una salida del túnel económico-social en el que nos metió el chavismo. ¿Por qué no autorizan la emisión de una moneda que signifique la libre convertibilidad del bolívar con el dólar? Eso ya sería un paso enorme para sacar a Venezuela del atraso. Alguien que me va a decir, no les da idea, doctor. Ojalá agarraran esta. Por lo menos aliviaría la vida de mucha gente. Dado que hoy por hoy, y con esto quiero definitivamente... Caramba. Echaré a perder la tarde a más de uno, pero muchos otros celebrarán lo que voy a decirles. Amigos, no hay ninguna diferencia entre un gobierno chavista y un gobierno de Capriñito o de Leopoldito. Ninguna diferencia. Salvo que, presionado por las nuevas organizaciones políticas y sociales, obliguemos a un gobierno débil de personajes como estos, llevarlos a que entremos en la órbita del dólar de manera oficial y no vergonzante, como estamos hoy. Habría que subir el dólar como moneda nacional y esa es la prueba ácida para cualquier dirección. Pero, cualquiera que sea, cualquiera que sea, la prueba ácida de volver a una prosperidad venezolana estaría en el manejo de una moneda del Estado venezolano que compre y pague. O sea, que pague salarios y pueda comprar mercancías en dólares. De manera que, si el chavismo apenas ahora, en su año 21-22, legaliza la tenencia de dólares de forma mezquina y absolutamente irracional todavía, bueno, si legalizaran el dólar, entonces podíamos ser parte de lo que China construyó en sus zonas costeras en la llamada zona económica especial. Ellos adelantaron con la ley esta rara de... ¿Cómo que la llaman la ley esa? Bueno, la que consagra la zona económica especial y que garantiza hasta que ni siquiera haya sindicatos. Eso al parecer es copiado de la ley china esa, de la zona económica especial. Antibloqueo, la ley antibloqueo. Bueno, si de la ley antibloqueo surge un capitalismo venezolano, el problema va a ser cómo desarrollar ese capitalismo con un gobierno de inectos y de ladrones como el del chavismo. Entonces, el tema no es que designen tal o cual gobierno. El problema es que de verdad una escogencia libre de un nuevo gobierno que armonice con una economía abierta y un respeto a la propiedad privada y al libre comercio nacional e internacional que devuelva las inversiones a Venezuela, eso no puede hacerse sin un shock de confianza. Y solo un nuevo gobierno podría lograr, ¿no? Un nuevo gobierno con este tipo de propuestas y de filosofía gobernante podría ser la garantía de que tal cosa exista. Pero, puede existir mientras dure el chavismo gobernante una real apertura comercial y una restitución de elementales pautas de verdad de mercado con la existencia de una moneda que compra y venda sin ser perseguidos sus tenedores, sus ahorradores en dólares, los tenedores de divisas pueden circular libremente lo que se gane o realizar la ganancia en esas divisas. Mientras eso no esté aclarado, mis amigos, no hay manera de viabilizar una recuperación económica. Entonces, están equivocados completamente los que creen que si dan libertades adicionales en materia económica puede ya sentirse satisfecho el país. No, es que no va a ser, no se va a estar satisfecho hasta no ver desterrada la opresión de estos torturadores y carceleros de oficio, hasta no ver enterrada esa clase política de ladrones miserables que han llevado a Venezuela a dos, tres siglos atrás. Amigos, la situación venezolana como la del mundo entero está marcada por la lucha de imperios. Ahora cayó Afganistán bajo la presión china hacia el oeste. Es un gran salto que pega a China no porque logre gran cosa distinta a la que ya tienen de una fuerte influencia en todos los países de la ruta de la seda al punto que logran digamos ya ser interlocutores de países como el de Grecia como Grecia o como Hungría para facilitarles por sus conexiones con la ruta de la seda china con esas rutas comerciales o el puerto del Pireo allí en Grecia o las ramificaciones hacia África desde Diboutí en la entrada del Mar Rojo Etiopía por ejemplo es un paraíso para las inversiones chinas lo curioso de toda esta política china es que en África generó un gran desarrollo de industrias ligadas a la infraestructura presas puertos aeropuertos sistemas ferroviarios industrias etcétera y que derramó incluso algún sector comercial y de servicio interesante en telecomunicaciones o sea todo eso en tributo a un progreso material de esas naciones aunque China apoyara las digamos pestilentes castas de este propietarios y agentes de esos estados despóticos de África bien no solo están dispuestos a entenderse con despótas también estaban dispuestos a entenderse con demócratas como los de Grecia o como los de Hungría si vamos a ver las ventajas que le depara la primera llegada de ese torrente comercial que viene de China por los llamados países de la ruta de la seda no estamos en discusión entonces sobre si es perniciosa la presencia china Alemania ya exporta la mitad de lo que exporta hacia el mundo lo exporta hacia China es decir ya los propios países europeos están entrando en la órbita de hacer toda clase de consideraciones hacia el capitalismo chino en Estados Unidos se ha fracturado en dos la élite gobernante y ustedes ven que los grandes portavoces de las llamadas high tech de los que dominan estas redes incluso son muy pro chinos y toda la gran burguesía financiera ha trincherado en los grandes bloques financieros que estimulan diariamente la tenencia de los blockchain y de todas estas de las monedas estas digitales y de la propia circulación de grandes cantidades de recursos dinerarios disponibles para las inversiones son de alguna manera ya muy dependientes de la corriente de comercio con China pasarán se animarán Estados Unidos a perder su hegemonía y a aceptar que la misma China que ya pone varios chinos montados en una estación orbital o que escarba por allá en la cara oculta de la luna o que manda un pequeño robot a Marte es ya no esa potencia del esnable sino una potencia que tienen que tomar en cuenta y competir con ella y no digamos sencillamente aborrecerla para aborrecerla podemos aborrecer su sistema político de indignantes calamidad para la población china allí siempre tendrán razón los detractores de China nosotros jamás concederemos que China pueda ser digamos pueda ser ponderada por otra cosa que no sea su realización económica de muy complicada historia pero es un hecho que ha hecho un gran desarrollo material la China pero eso es una esclavización masiva de la población nosotros tenemos la misma esclavitud que en China pero no tenemos los desarrollos del capitalismo en China será eso lo que pueden aportar los chinos ellos lo intentaron con Chávez y lo que hicieron fue robarse el fondo chino harán algún segundo intento no sé no sé detrás de esas zonas especiales que anda planeando Maduro pero en todo caso ya no puede argumentar el gobierno venezolano que el obstáculo es la oposición la oposición le ha capitulado servilmente en todos estos años servilmente bien que esperan entonces para hacer concesiones eso es quizás lo que fue a buscar Maduro a México dar algunas no es pero si sus enviados dar algunas concesiones que significa que se se pide se hace algunas manifestaciones de darle tiempo al tiempo tiempo a las realizaciones de un régimen que está condenado a que se lo come vivo la fractura del Estado se lo come vivo sus propias negligencias y sus propias faltas de sindéresis para haber postrado el país en una guerra de fracturas que ha provocado en su territorio todos los pranatos habidos y por haber las luchas intestinas en el chavismo tienen que ver con esto tienen que ver con esta fractura del territorio la lucha intestina en el PSV para ver quién encabezaba las distintas fracciones tiene que ver con estos grandes problemas del futuro venezolano inmediato tiene mucho que ver o no las propuestas que se hacen desde el chavismo o desde la llamada oposición que va dispuesta a entregar el alma al diablo a México con tal de que lo dejen participar que es lo que discuten realmente un modelo de desarrollo económico diferente será verdad yo no creo en eso porque hasta ahora no han hecho otra cosa que seguir en la rueda loca esta de la pérdida de oportunidades para mantener la rigidez del sistema político militar de la casta esta militar y de delincuentes de las distintas propuestas del chavismo aliados con el AMPA y la FARC colombiano con la que se reparten el territorio mis amigos la lucha en Vietnam cubrió una etapa de la historia la lucha en Afganistán cubrió otra etapa de la historia la hegemonía europea cubrió una etapa en la historia que se terminó las rivalidades con la unión soviética cumplieron una etapa y terminó la guerra fría ya terminó desde los años 90 y ahora que viene la rivalidad chino-norteamericana se vino cuajando y la paró la paró Trump sacaron a Trump pero quedó allí una zona de nadie todavía ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? ¿qué es lo que va a hacer respecto a nuestro propio país del cual somos parte de su órbita inmediata de intereses? hasta ahora por lo visto nos tratan igual que los afganos dan por cancelado el proyecto venezolano de ser una nación soberana y libre nos tratan a los venezolanos como una especie de gobierno talibán que no merecerá ningún apoyo norteamericano ya va es que a ustedes no lo echaron los talibanes amigos norteamericanos a ustedes lo echó Chávez y lo echaron sus propias torpezas de creer que con los aliados de Chávez internos podían fraguar la caída del gobierno de Chávez ustedes son los que apoyaron a la MUD durante años ustedes y su partido demócrata con Biden a la cabeza son los que hacen de los dirigentes de la oposición venezolana los niños mimados de Occidente y bien con ese tipo de liderazgo no hemos llegado a ninguna parte no será tiempo en que los norteamericanos empiecen a pensar seriamente de si ha de echarse al chavismo del poder será mejor que busquen y los existe y existen nuevos liderazgos en la oposición venezolana nosotros nos proponemos ¿sabes? desde los repúblicos para ser parte igual que otros factores de la derecha venezolana para sustituir este régimen de oprobio queremos la más amplia libertad queremos la reconstrucción del estado venezolano queremos ser un país capitalista hasta los tuétanos queremos ser un reino de las libertades de la propiedad privada del libre comercio solo que esta gente no nos dejará hacerlo los chavistas me refiero es una especie de digamos de lucha implacable la que viene para Venezuela como para Cuba donde ya empezó y en Cuba no hay marcha atrás a no ser la salida de todo el régimen cubano ojalá el régimen cubano cayendo estrepitosamente ayude a que también se entienda que en Venezuela podemos hacer a un lado a este régimen de manganzones de brutos sobre todo y de ladrones de siete suelas para constituir una nueva república hermanada a los Estados Unidos ah no quieren ustedes que seamos hermanados en el en el continente de la óptica del imperio americano bueno perfecto entonces ya armaremos otra política pero hasta el nuevo orden seguimos aferrado a la esperanza que bajo el liderazgo de las fuerzas armadas norteamericanas que se nos dice abrirá paso a la vuelta de Trump al poder o por lo menos que impedirá que se estabilice el izquierdismo en norteamérica a la cabeza de la Casa Blanca nosotros vivimos de la esperanza cierta de que esta nación norteamericana que es el baluarte de las grandes libertades políticas y de las grandes libertades comerciales y de defensa de la propiedad privada sea nuestro aliado fundamental para reconstruir Venezuela sobre nuevas bases y de las grandes libertades